¡Reforma! ¡Agraya! ¡Currente necesaria! ¡Reforma! ¡Agraya! ¡Currente necesaria! Fulgura en mis sueños una patria nueva Que Augusta se eleva de la gloria al reino Libre de ataduras nativas o extrañas Guardando en la entraña su prenda futura Patria que no tenga hijos desgraciados Ni amos insaciados que usurpan sus bienes Pueblo soberano por su democracia Muerto con fragancias de fueros humanos Es un paraíso sin guerra entre hermanos Rico en hombres sanos de alma y corazón Con niños alegres y madres felices Y un Dios que bendice su nueva ascensión Patria sin murallas para el pensamiento Libre como el viento sin miedo a metrallas La nación modelo que por su cultura Se eleve a la altura de todos los cielos Donde alegren trinos de son libertarios A los proletarios y a los campesinos Patria donde haya voces de estudiantes Promesa vibrantes de luz paraguay Sueño en una patria sin nombre ni pena Ni odiosas cadenas que empañen su honor Donde el bien impere sin sangre Sin sangre ni luto Bajo su impoluto Manto tricolor Manto tricolor Manto tricolor Gracias.